Pero nos vamos ahora también a mencionar información importante con respecto a la presidencia. Les informamos que hoy el presidente Martín Vizcarra está en la ceremonia de entrega de 250 ventiladores mecánicos donados por el gobierno de los Estados Unidos, equipos que buscan reforzar el sistema de salud peruano y la atención de pacientes COVID. Como vemos ahí, está acompañado el presidente también por el ministro de Relaciones Exteriores y el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos. Vamos a escuchar también lo que tiene que decir el representante de este país. Hemos destinado recursos para apoyar el seguimiento de contactos de pacientes COVID y la movilización de trabajadores de salud y la provisión de oxígeno a varios hospitales. Hemos destinado otros 3 millones de dólares para enfrentar los efectos de la pandemia en las comunidades indígenas de la Amazona. Nuestra ayuda también incluye dos hospitales de campaña que están en camino y ayudarán los pacientes en distintas partes del país. Nuevamente, como en otras situaciones de dificultad, el Perú y los Estados Unidos avanzamos juntos. Esta vez, enfrentamos la pandemia COVID-19. Nosotros lo hacemos con dedicación y optimismo porque nuestra amistad nos hace fuertes. Hoy, hombro a hombro, saldremos adelante porque estamos juntos. Como el día de ayer hemos podido presenciar el apoyo de países como el Reino Unido, en donde vamos a colaborar y contribuir para la reconstrucción con cambios del norte de nuestro país. Bueno, así también el día de hoy se está viendo un convenio mucho más específico para estos ventiladores mecánicos 250 que tanta falta hacen en medio del trabajo y la lucha contra el COVID-19. En cualquier momento vamos a regresar. También está tomando la palabra el presidente Martín Vizcarra. Vamos a escuchar también lo que tiene que decir. Además, hoy en el día 100 del Estado de México. Vengan todos los presentes. Un saludo para el ministro de Salud y el ministro de Relaciones Exteriores que hoy me acompaña, como también a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos aquí en el Perú, representado por su jefe de negocios aquí presente, encargado de negocios. Manifestarles que hoy, 23 de junio, se cumplen 100 días desde que hubo un 15 de marzo con mucha responsabilidad y en bien de todos los peruanos, pensando en la salud y en la vida, tomamos la difícil pero necesaria decisión de declarar Estado de Emergencia y declarar una cuarentena como principal acción para poder combatir a un virus complejo, desconocido y letal que estaba atacando a todo el mundo, el COVID-19. Desde ese día 15 de marzo, no hemos descansado un solo día para analizando la situación, tomar las medidas adecuadas para combatir esta enfermedad. Hoy, 100 días después, tenemos que ratificar que todas las acciones que hemos tomado las hemos hecho pensando en lo más importante del país, las personas, el ser humano, el interés individual y colectivo que forma parte de nuestra sociedad. Para ello, no hemos escatimado esfuerzos al interior y de coordinación también con países de todo el mundo porque esta enfermedad ha atacado a todos por igual. Y si bien, como una de las medidas que hemos tomado los diversos países del mundo ha sido cerrar las fronteras para evitar el tránsito de las personas, el virus no ha reconocido fronteras y se ha trasladado por todo el mundo comprometiendo a más de 200 países con esta enfermedad. Y en estas coordinaciones permanentes que hemos llevado a cabo con diferentes presidentes del mundo hemos tenido la oportunidad de también conversar con el presidente de Estados Unidos. Hemos conversado con el presidente Donald Trump a inicios del mes pasado en mayo, exactamente el 9 de mayo. Y ahí después de hacer un análisis sobre la situación de la pandemia en Estados Unidos como en nuestro país también este presidente y este país se comprometió a apoyar de manera significativa para el combate del COVID. Y hoy agradecemos a nombre del gobierno y en nombre de los peruanos esta donación de 250 ventiladores mecánicos que inmediatamente van a ser distribuidos a lo largo y ancho del país para poder continuar con este combate sin descanso del coronavirus. Cien días siempre es un plazo suficiente y necesario para evaluar las acciones que hemos tomado. y eso también lo hacen los expertos, los especialistas, los analistas. Se merece hacer un balance. Lo haremos con objetividad y a profundidad el día de mañana cuando el día miércoles estemos reunidos en el Consejo de Ministros y luego como siempre es acostumbrado concluyendo el Consejo de Ministros haremos nuestro propio balance los 100 días de este combate frontal al coronavirus en una conferencia de prensa. Solamente adelantar que el verdadero balance no va a ser la historia porque ahora surgen muchos expertos en pandemia, surgen muchos expertos en coronavirus que dan al aire de mente sus criterios y sus análisis y sus conclusiones. Es la historia la que va a juzgar las decisiones que tomamos en los momentos oportunos y que lo que logramos con esas decisiones en bien para nuestro país pero principalmente para todos los peruanos. Así que con esa convicción de trabajar en función de lo mejor para lo más importante que el ser humano continuaremos en esta tarea y es por eso que quiero agradecer a todos los peruanos por habernos acompañado y respaldados en este proceso que aún no concluye que todavía queda camino por recorrer pero con la confianza de tener el apoyo y compromiso de los peruanos el apoyo y compromiso también de países amigos no tenemos la menor duda que vamos a salir airosos de este proceso frente a la enfermedad y luego en el proceso de reactivación de reinicio de actividades económicas y sociales para nuevamente enrumbarnos hacia el progreso y desarrollo para el cual estamos trabajando todos los peruanos gracias a los peruanos y gracias también a los países que siempre han estado atentos para darnos la mano y poder juntos poder a nivel mundial derrotar esta enfermedad y por eso las coordinaciones para alcanzar el tratamiento adecuado para combatir la enfermedad y dentro de pocos meses esperamos encontrar la vacuna para prevenirla también ya cuenta con las coordinaciones con los países que están liderando este tipo de investigaciones así que fe confianza y optimismo el Perú con coraje con fortaleza y con decisión siempre ha ha podido superar estos problemas y el COVID el coronavirus esta pandemia no va a ser la excepción vamos a superarla y vamos a lograr el progreso y el desarrollo que merecen todos los peruanos muchas gracias las palabras bien y así así finaliza entonces este breve discurso del presidente Martín Vizcarra acompañado de las autoridades y de los representantes de la embajada de los Estados Unidos quienes acaban de hacer el anuncio de una donación de 250 ventiladores mecánicos para nuestro país importante entonces escuchar también que el día de mañana se hará un balance de estos 100 días de estado de emergencia porque ya estamos hablando de 257 mil 447 casos de COVID en nuestro país en cuatro regiones en donde la curva de coronavirus sigue en ascenso y ya estamos llegando a los 8 mil 223 fallecidos lamentablemente por esta enfermedad las cosas están lejos de acabarse aquí y de hecho el día de mañana junto con el balance se ha anunciado que se determinará si es que en efecto esta cuarentena acaba el 30 de junio o si es que hay alguna medida de autoaislamiento restrictiva ya sea toque de queda inmovilización los domingos que vaya a mantenerse por un periodo mayor de tiempo eso es lo que esperamos en el anuncio desde Palacio el día de mañana y mientras tanto nos vamos nuevamente a las calles